El próximo domingo 26 de junio tendrá lugar la tercera carrera 5K por las niñas en Managua y otras ciudades del país. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Catherine Arellano, vocera de la carrera 5K El Poder de las Niñas. Catherine, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un gusto. Catherine, esta ya es la tercera vez que organizan este evento. Ahora tienen una nueva particularidad. ¿Cuál es la novedad que traen este año? Pues en años anteriores, como bien lo decía, siempre era una carrera que era gratuita y además de eso siempre promovíamos el derecho y la igualdad de género hacia nosotras las niñas. Sin embargo, este año estamos promoviendo que tiene un costo de 250 Córdoba. Y además de estar apoyando nuestra causa, las chavalas que viven en situaciones de violencia en los albergues de protección especial, van a contar con becas estudiantiles. O sea, todo lo recaudado por esa cuota de inscripción va a ir a las becas estudiantiles de las niñas internas en los albergues. Sí. ¿Cuántos albergues y de cuántas niñas estamos hablando? Exactamente la cifra ahorita no la tenemos. Todo va a depender de la cantidad que se recaude. Claro está que hay albergues aquí en Managua, que se trabajó con el INPRO, que es la Casa de las Niñas, en Asociación La Amistad y en Portocabezas. Así mismo se van a estar realizando la carrera en Aqueamonagua, Portocabezas y Matagalpa. O sea, el mismo día, en tres ciudades distintas de todo el país, la gente va a poder participar. Va a poder participar y unirse a nuestra causa y siempre promoviendo el derecho de las niñas y escuchando nuestras voces, porque es algo importante que hay que recalcar, que los adultos son los encargados de la protección. Sin embargo, no siempre es así. Entonces, atribuimos las situaciones de violencia, situaciones de afecto. Sin embargo, los adultos tienen que hacerse responsables de las situaciones de su hija. ¿Dónde puede la gente inscribirse en la carrera? Las personas que nos van a acompañar, que realmente esperamos que sea mucha, está invitado, claro está, pueden comprar su ticket en todos los puestos del móvil del país. Posteriormente, van a retirar su kit en la Universidad Evangélica, en la UNIC, los días 24 y 25. ¿Y para las otras ciudades del país? Con las otras ciudades del país, como Matagalpa y Portocabezas, son las organizaciones que están dirigiendo, como es la selección Amistad, y en Portocabezas no recuerdo muy bien el nombre, pero ellas están coordinando. Para poner un poquito la información en contexto, en Nicaragua se estima que el 84% de las víctimas de violencia son niñas menores de 17 años. Sí, es impactante porque en Nicaragua se realizan estadísticas cada 5 años. En la última estadística se afirma que las mujeres adultas sufren menos situaciones de violencia, sin embargo, en las chavalas la cifra no disminuye. Y entonces el Instituto de Medicina Legal afirma que las menores de 16 años tienen más índices de violencia sexual. Y asimismo, en los centros de salud donde las chavalas quedan embarazadas y son menores de 16, no hacen una denuncia cuando realmente están obligados a hacerlo porque son menores de edad. Y obviamente un adolescente que queda embarazada... Técnicamente son víctimas de violación. Sí, son víctimas de violación. ¿Qué puede hacer alguien que conoce de un caso en el cual una niña o una menor de edad está sufriendo violencia? ¿A quién puede abocarse para buscar ayuda? Nosotros siempre abocamos a la denuncia y hablamos de marcar a la línea 133 o 118 de la Policía Nacional o de mi familia. Claro está que pueden abocarse a la comisaría de la mujer y hacer la denuncia. En muchas ocasiones pasa que la familia no lo quiere denunciar porque es un secreto a voces, como bien conocemos, pero los vecinos o personas aledañas saben. Entonces ellos están en la obligación de denunciar porque si no se convierten en cómplices, correcto. Bueno, y algo bastante fácil y que puede hacer uno para ayudar es participar en la carrera. Claro, participar en la carrera, inscribiéndose, apoyándonos, respetando los derechos de las chavalas, escuchando a su hija. La población nicaragüense por lo general cree que con proveer o con estar de cierta manera en la familia, eso es todo. Sin embargo, las situaciones de afecto y el dar cariño y amor y atención a nuestros hijos. Yo no tengo hijos, pues, verdad, pero los que tienen, si lo vieran desde un punto de vista más afectivo sería mejor. No basta la presencia y no bastan las cosas materiales. Sí, no bastan. También hay que dar cariño. También hay que dar cariño. Katherine Arellano, muchas gracias por acompañarnos. Vocera de la carrera 5K, El Poder de las Niñas, organizada por Plan Internacional Nicaragua y el Movimiento El Poder de las Niñas. Todo lo recaudado en este evento, cuya inscripción cuesta 250 córdobas, será para beneficio de los albergues que alojan a niñas víctimas de violencia. Gracias. Música Gracias por ver el video.